Si no sabías qué significan las estrellas en los hoteles, toma nota para tu próximo viaje. En México, a partir de 2016, la Secretaría de Turismo implementó un sistema de clasificación hotelera para homologar las categorías de los hoteles en el país. Cada hotel debe contar con un Registro Nacional de Turismo y realizar un cuestionario en el que debe autocalificarse respondiendo a ocho puntos básicos. Comunicación, accesos, habitaciones, alimentos y bebidas, recepción, servicios y temperatura en el ambiente. Tienen que responder una encuesta de 49 preguntas que clasificará la propiedad dentro del rango de las estrellas que merece. Una estrella, cuentan con lo básico para una estancia, habitaciones pequeñas, mobiliario esencial y baño. No hay ningún tipo de entretenimiento dentro de sus instalaciones. Normalmente se encuentran en la parte céntrica del destino o ciudad. Dos estrellas, ofrecen hospedaje básico y limpio. Las habitaciones son más amplias ya que se puede encontrar teléfono, televisión e iluminación. El servicio de restaurantes es limitado en alimentos y en horarios. Cuenta con recepción y también se encuentran ubicados en el centro de la ciudad con vistas no muy atractivas. Tres estrellas, las instalaciones son más cómodas pero sin lujos y son mucho más amplias. Ya pueden incluir algún sillón, mesa, aire acondicionado, armarios, baños más completos e incluso algún frigobar con amenidades que se pagan al entregar la habitación. En esta categoría ya cuentan con áreas verdes, piscina, sala de juntas o conferencias, botones, estacionamiento y o elevadores. Los horarios del restaurante son más flexibles, los alimentos más variados y bebidas alcohólicas nacionales. Cuatro estrellas, los establecimientos de esta categoría ya cuentan con habitaciones amplias, estándar y suites, amenidades en los baños, minibar, calefacción, secadora de cabello, plancha, armario con ganchos, caja fuerte, televisor con programación de paga y en algunos casos jacuzzi. La decoración es más agradable a la vista y completa, piscinas con servicio de recreación y animación, gimnasio, servicio al cuarto, estacionamiento, guía de turistas, centro de negocios, salones de eventos, lavandería y comercios. Cinco estrellas, ofrecen altos estándares de comodidad y calidad, es una categoría de lujo, cuenta con varios restaurantes y algunos de ellos pueden ser especializados, temáticos, buffet o a la carta, bar con bebidas internacionales, concerts, equipo de animación y entretenimiento, varias albercas, gimnasios con instructores, guardería y animadores infantiles, sala de estar, de negocios, servicios a la habitación 24 horas, personal bilingüe, cancha de tenis y o golf spa. Las habitaciones son más amplias y en algunas ocasiones temáticas, la decoración y muebles son de primera calidad.